Señoras y señores, estas son las estrellas de Fania. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, ¡escúchalo! A los palantines Algo que nos respetan Yo le voy pa'lante En tuve Ya los guerrilleros Ya los dictadores Tú no me comas poco no ero Y pa' los bailadores Contra mil doctores A los que saben escuchar A los que tiran las armas Y a los que nos dicen no, no, no Y ellos te aman de verdad, mamá A los que hablan con sinceridad Porque ellos saben lo que hay A los que miran a los ojos Oye por la libertad A los que saben amar de verdad A mis hermanitos sicilianos A mis compadres de Nueva York Sin olvidarme de Miami Para el mundo entero Por más tipos a un africano Esto es lo que hay No más, no más sube ¡Déselo, Cristian! ¡Déselo, Cristian! ¡Déselo, Cristian! ¡Déselo, Cristian! Oye, maipa, la chica, llevo a tu compás Bambangere, mamá Pa' que no hables más de más tarde Bambangere, mamá Óyelo, mamá, como no está el bambá Bambangere, mamá Bambangere, mamá Bambangere, mamá Cantando la herencia en la china Bambangere, mamá Bambangere, yo traigo lo que tú quieres Bambangere, mamá Olvida tu pena, Bambangere Bambangere, mamá Échale un traguito, saco que no Bambangere, mamá Bambangere, mamá Bambangere, mamá Bambangere, mamá Bambangere, mamá Ahora sí, ahora sí Cantando la herencia en la china Bambangere, mamá 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 Servidor, Mario Fierro, decían que no llegaba y aquí llegó. ¡Restímbalo! Mi guapo, mi guapo. Dale, 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 dale. Mi guapo, no hay que caiga. Mi guapo, no vamos con los cueros. Yo le dije a Isadora que allá viene un aguacero que esté pendiente allá afuera, que no se mojen los cueros. Porque a ella no le interesa mi música y mi tambor. Negro, búscame más leña que se me apague el toro. Mi guapo, no. Mi guapo, no. Mi guapo, no. Amigo. Mi guapo, no. 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 ¡Suscríbete! 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 El mío que voy ayer 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 ¡Ey! El mío que voy ayer Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Lo llamé No me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes Mi gente, mi gente siempre responde Y que cante mi gente Y que cante mi gente Y que rico está, mamá 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 Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros El que no cante con nosotros Y que rico está, mamá Y que rico está, mamá Los que rico está, mamá Los que dicen en el tenis Los que dicen en el tenis no entran Y que cante todo el mundo otra vez El coro precioso ese que está tan lindo Ay que lindo Pregúntaleselo a los mexicanos Ay, pero que pa' donde tú vas Doña Pancha, Doña Pancha Doña Pancha plancha con cuatro planchas mamá Doña Pancha plancha con cuatro planchitas Con cuantas planchitas planchitas Panchitas, Riquetín con Juelas, Castilla Cortando a Mono Rivera mamá Ysamar Hallelujah Ysamar堂 Continues Pregúntales sacrifices ay acné acné ar transport South night Gracias.